hola plebes bienvenidos a un videito más miren ando de navideña ya estamos a febrero pero no importa estas son las playeras que nos ponemos para andar aquí en nuestra casa miren fui por mi despensa yo digo que un mes porque eso quiero pensar y espero de este porque si compré algo fueron dos mil trescientos setenta y tres punto catorce fue lo que compré miren está el ticket dos mil trescientos setenta y tres punto catorce la verdad que si tenía ratito que no había no había hecho compras que no había comprado pero pues bueno vamos a empezar porque si son bastantes cosas será les voy a ir diciendo el precio porque cuando edito cuando si es mucho la verdad si es cansado editarlo entonces dice bueno el primero que nada dice vinagre blanco aquí compré un galón grande este galón me costó treinta y cinco pesos miren es de la marca grevalium este este vinagre ya saben que que yo lo utilizo mucho para lavarle también a los perros y para la ropa le echo un chorrito a la ropa dice aroma de tres litros este miren yo ya lo preparé de hecho aquí les voy a poner un videito de cómo lo preparé yo lo quise comprar aromatel se llama yo lo quise comprar para probarlo me costó cincuenta y siete pesos miren viene este frasco en limpio y viene este así pegado entonces este es el concentrado te dice aquí donde vas a echar agua y todo de hecho pues ahí está el videito como lo como lo hice aquí ya lo usé huele bien la verdad yo sí está bien y por cincuenta y siete pesos a mí se me hace muy bien la verdad son tres litros entonces vamos a seguir probándolo a ver cómo funciona pero pues ahí está este ya lo venden en bodega horrera ya lo ven más seguido este porque hay también para la ropa también así viene concentrado y usted ya lo diluyen en agua y ya te sirve como jabón para para pues para este para lavar también el jabón para los trastes veintiséis cincuenta que es este el eficaz que siempre compro miren veintiséis cincuenta el cloralex diecisiete cincuenta que es este chiquito que es en gel tengo todavía ahí pero dije son cosas que todo lo que es de jabón son cosas que así tengo que comprar porque porque pues ya saben ustedes que yo creo que lo que más se gasta no en toda la semana uno puede estar comiendo ahí cositas así pero lo que es jabón suavitel todo eso es muy importante cepillos dentales veinticinco pesos me compré estos para mí para mi hijo porque me gustó porque trae la cajita para taparlos y son de la marca ecuanet ecuate ok ecuat son dos y ese me costó veinticinco y este me costó como cuánto como dieciséis pesos pero lo quiero para llevar a mi oficina ya tenía uno pero pues éste me gustó para llevármelo para estarme lavando los dientes allá porque ya saben que allá como yo y pues allá me lavo los dientes una elite toallas veintiuno cincuenta que son las toallitas estas miren que siempre compro para pues para los sándwiches para lavarme la verdad las uso mucho más que las servilletas normales me usan más éstas a mí entonces pues así está veintiuno cincuenta está también de value gt grande que será gb a las bolsas a pero estas ya las usé también es que fui al súper ayer y ya no alcancé ahora porque llevé a mi mamá para al otorrino y bueno la llevamos entre todos cooperamos la llevamos porque no escuchaba de un día para otro nos asustó así de que y entonces ahora que descanse pues me levanté temprano pero pues ahorita me puse a limpiar enfrente y ya las usé vienen catorce bolsas veinte pesos cuesta y estas jabón sote en barras trece cincuenta ya saben la barrita que uso para lavar los uniformes las camisas tanto mías como de mi hijo para la escuela colgate la pasta colgate veinticinco pesos estas vienen dos de colgate triple acción vienen dos pastas el jabón también detergente grevalium compré que no lo puedo ver tengo producción aquí ya miren me está ayudando mi hijo pero son siete litros y este me costó ciento cincuenta y tres pesos este si me va a durar pues más tiempo no gracias como unos que serán veinte días yo creo pinole en aceite treinta y cinco pesos que es este ya saben es el mismo que la otra vez compré también y pues también muy importante para desinfectar con el pino también des a dos leches de lactosada 71 50 son estas miren ya saben las que siempre he comprado de la marca santa clara de 1.5 cada una gamesa adictiva 1850 a adictiva galletas saladitas 18 50 estas pero qué creen mire el emiliano le he hecho otras cosas ahí encima y como que se quebraron un poquito luego choc cepillo 12 a este 12 pesos 12 pesos costó luego una cápsula este esta es como para rellenar el frasco que tiene es el más grande a 35 pesos sale esta de hecho andamos en busca de ahí si saben me dicen hay una cápsula de esta misma marca pero que tiene salsa tabasco la probamos y todo pero no sé regularmente creo que la voy a encontrar en walmart pero a ver qué día voy a buscarla porque nos gustó mucho tiene un sabor muy rico esta no esta no esta es pura cápsula normal papas ah bueno papas pues de verdura compré papas plátano compré tomate zanahoria tomatillo para hacerle enchiladas suizas a mi hijo que se le tocaron y compré cebolla de verdura no compré mucho ya saben que no compro mucho porque se me echa a perder de hecho todavía tengo lechuga y que la tengo que hacer algo porque se me va a echar a perder ya dice clásica 89 72 50 72 clásica 89 no será la algo del pollo no bueno ese va a faltar ahorita me va a quedar al final el té de jengibre 19 pesos el que siempre compro ya tengo un poquito ahí pues compré nada más una otra cajita ah esto es ay se pasan con la ahora si está más cara yo me acuerdo que yo la compraba en 60 y tantos y ahorita está 72 50 la mayonesa gelman pero es de cuánto de 890 gramos siempre compro esta grande cuando puedo no por supuesto porque la que más nos rinde comemos mucha mayonesa lo usamos mucho eh jabón lirio 3 37 50 de baño me gusta esto porque son neutros y son dermatológicos vienen tres paquetes luego 10 pesos GB ensalada ah ok esta ensalada de legumbres miren 10 pesos y luego otra de elote que es esta esta me costó 11 pesos y el pan doble ah el doble cero para los sándwiches 61 pesos el pan que también estaba como en 58 y ahorita ya está 61 eh que otra cosa té macorny 18 este té compré ahora de manzanilla para desinflamar un poquito el estómago a veces miren té de manzanilla de ese no tenía unas galletas maravillas que no venían no sé por qué no las cobraron pero pues ya no las comimos eh para el perro ah compré tres sobrecitos de estos que ya creo que ya les dimos dos de la la marca purina del dog chow ahora he agarrado en comprarle de estos pero pues no porque no les he hecho el arroz con el pollo pero este pero como están baratas cuando están en 10 o en 11 porque a veces están en 13 entonces una les hago les comparto a los dos y ya la otra le doy pura croqueta o comida así luego pismores 17 50 pismores no sé qué ah no se ven esto no bueno ahorita voy a ver qué es pismores del fuerte son dos purés por 26 pesos pero miren esta es una medida más grande de lo normal de hecho tengo ahí me queda como uno o dos pero lo usamos poco me gusta más usar el tomate a mí pero esto te saca mucho de apuro porque cuando quieres hacer alguna cena así pues sopitas con puré y quesito o unas entomatadas o algo que de hecho bueno mi mamá me dio un poquito de comida viste que hizo ahora pero creo que pasa mañana voy a llevar entomatadas para ya utilizar la lechuga que tengo ahí si es que no está hecha a perder ya eh no serían los guantes no aceite canola 48 pesos hoy los tamales miren 48 pesos el aceite canola a ver lo otro también salsa picante de la valentina que es esta miren muy picante 20 pesos sale esta la verdad si les gusta muy mucho el chile esa salsa no hombre yo como mucho chile y a veces no me la puedo comer eh san luis 8 pesos ah esta también esta es como la valentina pero no pica tanto esta 8 pesos esta barata y esta muy rica y esta muy rica eh GB mermelada 21.50 aquí esta miren pero saben que se me olvidó la harina para hacer hot hot case pero bueno traje la mermelada eh una lechera 27.50 que es esta de la marca Nestlé porque quiero preparar tengo antojo hacer un flan o pastel de galleta ahí tengo una clavel entonces me faltan las galletas que tampoco las traje se me olvidaron el pollo pollo en mitades ya saben el que compro 105 ya lo tenía congelado pero ya saben que es este pollo el que siempre compro y también la carne molida 47 pesos de esta pero esta res y puerco eh la verdad es la que me gusta a mi me gusta mucho le da un sabor muy rico la verdad por eso compro yo esta 47 pesos y child free no se que es esta child free 11 pesos ah será el chocolate eh ¿dónde quedó? el chocolate era el blinker ajá bueno el nord 1850 que es esta bolsita miren de pollo ya tengo ahí pero pues siempre compro una más luego pin frijol pinto y arroz ahora el frijol está en 30 y el arroz a 17 50 ya saben que es el de la marca horrera el que yo siempre compro ahí también y este es el arroz el de siempre luego ah compré croquetas para los perros 244 pesos si que es la bolsa grande de 9 kilos pero es de la marca horrera yo no les había comprado de esta pero miren es esta a veces le compro suelta y si se la comen dije ahora les voy a cambiar y le compré esta paquete esta bolsa en 244 pesos y luego Jack Jack será la salsa negra esta salsa 24 50 esta está riquísima con los huevos le decía a mi hijo que antes no se usaba por ejemplo aquí en Sonora que le echáramos chipotle chorizo y todo eso a los frijoles me acuerdo que cuando yo estaba chiquita únicamente le echaban manteca de puerco le echaban esta salsa y le ponían queso chihuahua y salían riquísimos eso era así es como se hacía ahora no ahora ya le ponemos manteca o le ponemos mantequilla le ponemos chorizo le ponemos lo licuamos con chipotle ya los hacemos diferentes pero sabe muy rica con esta no sería esta la salsa pato ah no no decía bueno continuamos dice un chocolate 12 pesos luego dice la lata de chipotle 18 pesos esta estaba carísima de la otra marca esta es la marca Grevalio pero la otra marca estaban casi en 30 pesos los chiles de chipotle y pues nosotros si los usamos mucho luego las fresas compré una bolsita de fresas porque y luego miren están bien chiquitas ya va a haber temporada de fresas creo como que empiezan empiezan a vender cuatro paquetitos por 50 aquí pero aquí vienen medio kilo 50 gramos de la fresa congelada en 59 pesos y pues porque nos estamos haciendo licuados este de la malteada del chelón que es para pues tiene mucho mucha vitamina y todo miren y esta la tenía que ya mero nos las acabamos voy a comprar otra riquísima esta malteada con plátano y avena lo hacemos sabe muy rica y pero yo también a mí me gusta también con fresa entonces que mi hijo la haga con plátano y yo con fresa pero le pones esto avena y una poquita de canela sabe riquísima la verdad y bueno compré también una escoba que la tengo allá hasta afuera 45 pesos eh piernas piernas sin hueso ah ok carne de puerco 56 75 esta porque quiero hacer un poquito de cochinita o a ver que hago es carne de puerco luego un queso un queso grill eh chihuahua es de un kilo en 109 miren ahora lo compré porque normalmente a veces yo se lo pido a un muchacho un amigo 160 lo da para él de un kilo es otro tipo de queso muy rico también pero dije yo bueno pues me voy a ahorrar como 60 pesos vale más que lo compré acá y pues aquí lo compré y dice Kimifunam 16 pesos oye como dice ah ese ese pero no dice mira Kimifunam fun no no es eso pero fun queso 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 imitación si 16 pesos este ay es que le ponen ahí estos quesitos que a mí me gustan mucho o a veces mi hijo los derrite y los hace con sopa también jamón 34 pesos y salchichas 44 compré este jamón ya saben del de pavo que siempre compro y compré siempre compro 10 piezas de salchicha a California y es la que compro ahorita las voy a poner en su trastecito luego fettuccine la pasta esta de 19 pesos de la marca también Grevalium 19 y luego a accesorio a plomería este que lo vamos a poner es el sapito el sapo para la taza del baño me costó 28 pesos porque se le quebró la cadenita esta entonces se la vamos a cambiar y la yemina sopa esta 10 pesos siempre compro una de para caldo para caldito para hacer sopa aguada luego dice jitomate bueno eso ya cebolla plátano pronto light pronto light a a 9 pesos estas estas dos gelatinas una de limón y una de fresa 9 pesos cada una luego de papa fueron 34 pesos uy pero que no estaba acá papa 28 28 una mayone una iberia mantequilla iberia 42 pesos ay la mosca que es esta miren la que siempre compro a 42 el dispensador compre este dispensador para el jabón para tenerlo ahí también padre están muy bonitos hay de diferentes colores y hay jabonera también y todo ahí en todos los accesorios para el hogar a 35 estaba este me gustó mucho y que más a ver oico son 2 3 cada uno a 13 50 que estos compre dos de coco y uno de frutos miren ahí está ven y bachoco 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 95 pesos porque no lo suelté la verdad están bien caros 100 y feria bien estado ay perdón 85 pesos la cartera y aquí está la media crema también compre una media crema eso es lo que me faltaba pues fue todo lo que compre que fueron 2,373.14 y miren compre otro para la pelusa que a veces me la quita mi hijo para su uniforme y compre esta que es organización filtro de pelusa miren así está supuestamente pues saca la pelusa pero yo más bien la quería para los pelos de los perros pero no no me lo quita miren así todo lo van a echar a la lavadora ese ya lo había visto en 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 betterware creo pero si te saca la pelusa pero no la que nosotros no la que yo quiero pues mira lo eché a lavar dije lo voy a dejar para que lo vean miren todo lo que le saco realmente miren si saca la pelusa de la ropa y todo como eché una sudadera así eso pero yo quiero que me sacara el de los perros entonces esto así como está nada más lo echa uno junto con toda la lavadora y solito te va a salir pelusa así es que se lo recomiendo esta la cantidad pues ya saben la cantidad que cuestan las cosas ahí y que otra cosa más compramos ah esta miren compre estos pañales para los perros son pañales interdoblados pero hay pañales para ponerle a los perros para que hagan pipí con disqueolor y no se que pero yo dije no voy a gastar tanto siento y feria no y estos en en la en la farmacia guadalajara están como en 65 pesos bien esta mosca vienen 10 pañales que son así anchos pues entonces esto les pongo en el piso y ahí hacen pipí los perros hagan de cuenta que como ya estaban un poco entrenados por parte de nosotros que le poníamos trapos pues ahora ya nada más le pongo pañales y muy bien la verdad ahora se los puse anoche y si funcionaron si hicieron ahí pipí así es que ya nos vamos a ahorrar de tanto estar trapeando y trapeando las pipis así es que que más que más nada más plebes pues ya sería todo muchas gracias por acompañarme la verdad le dije a mi hijo ayúdame para decir los precios porque cuando edito si se me hace más pesado y es más cansado la verdad pero ahorita pues ya gracias por estar aquí ojalá le den un like me sigan las personas que no les me han seguido le pueden poner en el recuadro negro ahí le ponen suscribirse para hacer un poquito más más de gente y me van a ayudar muchísimo plebes así es que gracias y nos vemos en el siguiente vlog bye bye y